qué tal colegas seguidores de mi canal este es un vídeo de esos que hago un poquito inusual en el título del vídeo voy a poner que no voy a hablar de una reparación para que no los que no les interese verdad no 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 lo miren si me gustaría un poquito hablar de política y de buenos principios pero este lo que tengo ahorita en mente es un poquito explicarles verdad como como me metí yo en esto de la electrónica y dos tres cosillas verdad que se me vayan ocurriendo pero pues yo cuando verdad cuando estaba jovencillo que era adolescente 11 años tenía más o menos mi papá me sugirió verdad estudiar electrónica que fue así como me metí verdad todavía estaba en la secundaria estaba en la tarde y en las mañanas iba a la escuela de electrónica y pues me fue gustando verdad me fue gustando yo cuando comencé estaba la transición de bulbos a transistores o sea nos explicaron bulbos un poco pero ya no ya nos estaban diciendo que iban a ser obsoletos pero que de cualquier manera su obligación era explicarla y con el tiempo ya cuando yo estaba en la secundaria me trajeron a eeuu verán mis hermanos y este saca estaba mis papás también iban y venían y todo pero yo este comencé a trabajar en un taller instalando alarmas y estéreos de carro y así los sonidos entonces cosas que yo aprendí pues siempre verdad he sido metidón en esto y o sea me interesa y todo y les va a platicar algo que yo aprendí verdad primero que nada pues en los sonidos es bien importante verdad saber qué las bocinas fueron diseñadas y en la mayoría de aperatos tiene uno que entender eso verdad porque pues hoy la gente usa las cosas y esta flojera les da leer los manuales y todo verdad pero desde que es una lámpara y todo eso uno debe de ver verdad las instrucciones de que si hay una luz que te va a indicar que la pila ya se va terminando y que no es conveniente que la drenes hasta el final verdad hay cosas así en las bocinas también te van a decir oh este es para que tenga mejor alcance el rango del wifi es esto y siempre verdad yo recomiendo que se lea verdad hay algunas que traen una guía que dice como uso rápido verdad algo lo más importante lo más necesario y cuando menos eso se debe de leer verdad pero hay muchas cosas por ejemplo las pilas verdad hay que saber que las pilas cuando son diseñadas para relojes verdad son de muy poco amperaje mientras que las que son como para cámaras para carritos de control remoto y para micrófonos deben de ser de las que dicen verdad de alto amperaje verdad las que dicen así como long lasting no quiere decir que sean para eso verdad es mejor verles si dicen verdad si dicen qué tipo de amperaje de amperaje soportan verdad porque como les digo las que son de muy poquito son como para te van a durar tres cuatro años en un reloj pero de las que se usan en un micrófono te van a durar muy poquito en un reloj verdad no son diseñadas para que para que sin usarse duren tanto o para que cuando consumen poco duren tantos años verdad eso eso es hay diferencias y como les decía pues yo en el que es en la en las en el audio verdad cosas que aprendí bien 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 que no donde quiera las van a escuchar es por ejemplo que que una bocina como les digo todos están diseñados verdad hay hay los ingenieros normalmente buenas marcas verdad que estamos hablando verdad buenas marcas como hyphonix orion sony alpines verdad este y pues de potencia verdad ahorita hay otras marcas nuevas verdad pero como y el audio y cosas así pero por ejemplo el rock ford fastgate que era lo más verdad lo más fregón en por ahí en el 98 2000 esos eran muy muy cotizados y aún en día verdad esos amplificadores viejitos son muy cotizados porque tenían mucha potencia aunque no fuera la fidelidad más clarita y todo verdad para los que nos gustaba en aquel tiempo ir el bass profundo era lo mejor verdad fastgate o punch más conocida como punch estaban diseñadas para un bass más profundo mientras que jbl de pioneer y alpine por ejemplo este pioneer verdad y a y sherwin vegas también sherwin vegas verdad sherwin vega por lo que se destacó mucho fue por la duración del material del que estaban hechas verdad de los sus conos eran muy resistentes y todo eso kicker también muy resistentes pero cosas que deben de saber verdad por ejemplo si tú miras dos amplificadores originales verdad originales punch y tú quieres saber más o menos el los watts que va a dar si tú miras un amplificador pueden estar del mismo tamaño físicamente pero si tú miras un amplificador que tenga el fusible pero que lo indique no que lo traiga porque probablemente ya se lo cambiaron le pusieron uno más grande para apantallar y venderlo verdad pero si lo indica de 30 amperes y tú miras uno de 40 o 50 obviamente el de 50 va a ser de más potencia pero también hay que saber para qué están diseñados porque hay amplificadores para medios y hay otros que están diseñados para el bass pero normalmente es una buena indicación un fusible que traigan fusibles grandes obviamente que para los sonidos grandes verdad y a veces van a ocupar baterías extras verdad con sus de estos distribuidores porque no siempre es bueno conectarlo directamente capacitores verdad que abastezcan el amperaje y todo que lo estabilicen pero esa es una buena señal verdad en el amplificador ahora algo bien importante las bocinas están diseñadas algunas para para cierto tipo de cajón verdad y hay yo conozco por lo menos cinco cajones verdad unas no me acuerdo cómo se llaman en español quizás no las en ni las ni las conozca pero por ejemplo si verdad en inglés que sellada en español son los cajones que utilizan en las camionetas cuando tienen muy poco espacio me dan una camioneta con un poco espacio no se recomienda más que eso verdad que por debajo del asiento sean bocinas de cajón si yo pero tienen que ser diseñadas para eso porque si no están diseñadas para eso se van a recalentar y se van a dañar más rápido pero también una que está diseñada para eso si la ponen en un cajón ventilado se les puede dañar más rápido entonces esas son las principales y en la otra es porter verdad que es porter es fácil básicamente el cajón igual pero que trae un tubo ese tubo le da la afinación verdad le da la afinación al cajón entonces pero algo que para empezar que tienen que saber es que un cajón bien diseñado le aumenta tres decibeles aún 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 a un sonido ahorita les voy a decir de eso el siguiente cajón es el bandpas verdad bandpas son pasabandas se le llama en español que son esos cajones que traen acrílico verdad la ventana es acrílico y normalmente las bocinas van cara a cara verdad el cono de la de la bocina el cubre polo se está volteando a ver uno con otro por dentro y tienen tienen pueden ser puede traer tubos a los lados de ventilación pero también puede ser un una un portillo para una una ranura plana cuadrada que también se puede afinar eso verdad ese es el siguiente y pero también no se dejen llevar con la finta de si de repente miran la bocinas volteando la el rabo con la cara de una no quiere decir que estén sonando mal probablemente le cambiaron la polaridad una de las bocinas y está bien gracias y así sonó mejor y así le gusta al usuario al diseñador del audio está bien no 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 quiere decir que esté mal 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 instalada no siempre la otra es transmisión verdad la transmisión line esa es no sé cómo se llama en español honestamente pero son los cajones más caros y los más difíciles de encontrar de 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 ver a la venta pero son de este tipo de los que usa como las marcas como bose verdad esas esas son de los más más difíciles del de porque tienen una un diseño como se dice son analizadas son y la ingeniería que ocupan verdad es más sofisticada y es son los más caros verdad hay otro tipo verdad esos normalmente son son cajones largos verdad van a ver cajones largos en esos como los que hay en las iglesias y todo eso que son largos y delgados esos son esos son de transmisión line y hay otros verdad los últimos que recuerdo yo ahorita son los los se llaman son los rebotes son los rebotes que traen los sonidos grandes las bocinas que no se miran están por dentro verdad y tienen como como un tipo laberinto verdad que hace que el beige tenga como un retraso tiene como una profundidad entonces recuerden el cajón le aumenta tres decibeles ahora vamos a hablar de cómo se cómo se mide verdad cómo se sabe pues los ingenieros verdad estuvieron buscaron una manera en que hubiera un aparato que más o menos midiera lo que el oído detecta verdad que es el son los decibeles verdad los watts es otro rollo un aparato puede consumir muy pocos muy digo bastantes watts y expulsar en los altavoces muy poco muy poco por muy poco poder traducido en decibeles verdad que es lo que en realidad se mide entonces cuando una bocina la compra en verdad se mide siempre siempre va a traer la voz y la medida y hay que mirar pues que diga que si es en un metro se mide a una distancia de un metro con un watt entonces normalmente por ejemplo les voy a poner un ejemplo yo pensé que tenía aquí una pluma en la mano a ver si déjenme la busco miren les voy a poner un ejemplo de unas bocinas que yo instalaba mucho en el like por ahí como en el 2002 verdad que eran la sponge verdad que esas eran trae una traían una sensibilidad a 887 decibeles a un watt verdad o sea que con un amplificador de un watt y van a dar 87 decibeles verdad y van a dar 87 decibeles con un watt en a un metro verdad y para conseguir algo que el oído detecte son 3 decibeles entonces para fin de conseguir 90 decibeles íbamos a necesitar 90 2 watts para 90 decibeles nada esto es sponge esas eran bocinas sponge se ocupaban 2 watts para conseguir 93 decibeles se ocupan 4 watts y así sucesivamente verdad entonces estamos hablando de algo vamos a ponerle algo así como vamos a ver con 100 watts que que más o menos daba verdad vamos a 96 watts verdad solo iba a entre iba a necesitar 8 para noventa y nueve decibeles ocuparía 16 para 102 ocuparía eh 32 watts para 105 ocuparía 64 y para fin de que diera los otros los otros 3 decibeles tendrían que ser 128 watts si da 100 los otros watts que quedan nada más están de están de sobra verdad entonces a 100 watts verdad se perdería un poquito eso pero solamente están como de como de refuerzo lo que quiere decir que que trabajaría relajado verdad pero no podríamos conseguir más de 105 decibeles más los 3 del bafle ojo con eso más los 3 del bafle pero estamos hablando sin bafle ya sabemos que en la comparación siempre va a traer el bafle diferente ahora vamos a hablar de una de las más con más verdad decibeles que yo había notado pero estamos hablando sin base verdad o sea no estamos hablando de la profundidad del base sino más del puro wattage de los puros decibeles que era Pioneer verdad Pioneer ofrecía algo así como 92 decibeles con un solo watt entonces estamos hablando que me da 92 ese es Pioneer Pioneer me da con 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 92 decibeles 92 dB 1 watt 95 dB eran 2 watts 98 decibeles decibeles eran 4 watts 90 no 101 101 decibel eran 8 8 watts 104 decibeles eran 16 watts 107 107 decibeles eran 32 watts 110 110 decibeles eran 64 entonces estamos viendo que si los dos iban a tener verdad si por ejemplo tú le ponías un amplificador de 70 watts a este te iba a dar bastante más decibeles que las punch verdad con 70 watts y créanmelo yo lo probé yo lo comprobé las bocinas punch siempre requerían un un amplificador macizo para levantar verdad yo llegué a probar bocinas Pioneer que sonaban bien freguna y les ponías el le ponía la punch y ching se sentaba verdad el amplificador no daba lo que era entonces estamos viendo verdad que aquí se conseguían 110 watts mientras que aquí nada más íbamos a conseguir perdón decibeles mientras que con el verdad solamente iban a ser 105 verdad si le aumentáramos ya pues por ejemplo verdad que fueran sus 124 de este que ocupaba 128 verdad digamos así verdad un promedio si fuera casi exactamente para ese si conseguiríamos los 108 decibeles verdad y para este pues ocuparía para este lograríamos con 128 verdad lograríamos 113 decibeles así de fácil entonces verdad es esto algo que yo pues tenía ganas de platicar verdad que esto es bien raro que lo escuchen verdad en alguien y pues de repente vas a decir oye porque le puse un amplificador más grande y luego igual es esto esta es la explicación verdad y pues otras cosas verdad que fui aprendiendo por ejemplo como quitarle el ruido a un carro al sonido que muchos verdad era mi especialidad donde yo trabajaba había un guy que era más 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 experto que yo en reparar en aquel tiempo yo era un adolescente y él ya era un adulto verdad él ya tenía sus 40 años yo estaba chavalón y a él lo tenían reparando yo muy pocas veces le ayudaba a hacer eso verdad cuando no había más trabajo afuera él le ayudaba pero yo por mi cuenta sí reparaba entonces pues me di cuenta la mayoría de veces la la el ruido era y muchos decían ah pues es que carro viejo y que sabe que si había cosas que por ejemplo allá en México afectaban a que sonara por ejemplo el taxímetro en un carro de sitio verdad pues eso va siendo va metiendo un poco de ruido al al audio pero normalmente un sonido un estéreo de buena marca es lo que yo me fijaba si yo instalaba un estéreo Pioneer y una y un amplificador Pioneer normalmente no ibas a tener esos problemas porque traían sus buenos supresores de ruido sus buenos chocs bobina choc y también cuando había que instalarles por ejemplo de esos reductores de impedancia verdad de las los adaptadores de impedancia que era para hacer que en un en un estéreo que no traía entradas de RCA y que había que ponerle el módulo para poderle conectar un amplificador o un ecualizador de poder pues iba a tratar iba a tender a meter ruido y los de buena marca que traían su ground y todo esos eran más efectivos verdad porque ya sea que la pusieras que le conectaras el ground o no a veces eso ayudaba a quitar el ruido no siempre pero también habría que analizar si algo verdad yo siempre tenía mi amplificador aunque fuera pequeño para hacer pruebas verdad que yo decía deja ver si no es el amplificador que por dentro tenga algo desconectado que ya se dañó y que el ground está haciendo que meta ruido verdad porque a veces será eso entonces ya habría que decirle al cliente mira lo más probable es que no se le pueda eliminar totalmente porque tu amplificador trae algo verdad no es ni tu estéreo ni es la instalación sino que es tu amplificador pero muchas veces también era el ground verdad el ground que se conecta en los amplificadores y en los estéreos verdad tenía que estar bien conectado verdad que la de esta conexión en la lámina hiciera bien contacto porque a veces en los carros hay pedazos de la lámina que no que no que no están muy bien verdad en sincronía con la lámina del poste de la batería donde se agarra y todo para que sea un ground verdad lo más mínimo en impedancia que se pueda para que se disminuye el ruido muchas veces es eso los sonidos profesionales utilizan una caja que parece un distribuidor una caja de fusibles verdad y es un distribuidor de ground se les llamaba arañas verdad también y de allí se tomaba el ground para los aparatos pero también las distancias verdad los cables insulados los cables bien blindados para que no metan ruido el no hacerle curvas a los RCA verdad el cable RCA porque si se les hace como una verdad como una bobina a los cables en el recorrido pues esto funciona verdad esto funciona como un inductor y cachan ruido entonces son cosas que se van aprendiendo con el tiempo ya no tengo mucho tiempo verdad para continuar el video hay un resto de cosas que a veces me gustaría platicarles pero verdad es algo que se me ocurre de repente y digo algún día lo voy a platicar y hoy se llegó el día de esto verdad y van a venir más cosas diferentes verdad pero siempre voy a estar pues enfocado en los appliances y al ratito voy a hacer un video un poquito de política verdad tengo ganas pero no todos quieren escucharlo está bien no hay problema pero por lo pronto pues les dejo esto espero que les sirva que les guste y pues ahí tienen el botoncito de like si creen que algo van aprendiendo en mi canal y quieren que les siga que el algoritmo de youtube se los siga recomendando para que no pierdan de vista que Dios los bendiga nos vemos muchachos feliz domingo no hay problema no hay problema